Yo soy la única que entró en tu alma Aunque yo sé que tú has vivido más emociones Pero lo mío es un idioma diferente Yo entré en tu vida para siempre, para siempre Yo soy la única mujer que te conoce Aunque yo sé que no es tan fácil conocerte Pero descalza entré despacio en tus secretos Para alegrar tus ojos tristes para siempre Yo, yo soy tu fuerza Yo, yo tu energía Yo, tu compañía para siempre Para siempre, para siempre Yo, yo soy tu aliento Yo, yo tu destino Yo, tu amor eterno Para siempre, para siempre Para siempre Yo soy la última que va a quererte Y no hay sinónimo que exprese Lo que siento Es imposible ya medir mis sentimientos Porque mi amor es para siempre, para siempre Yo soy la única mujer que te conoce Aunque yo sé que aún no me amas Aunque yo sé que aún no me amas Como te amo Pero de a poco y despacito vas a quererme Y vas a amarme para siempre, para siempre Yo, yo soy tu fuerza Yo, yo tu energía Yo, yo tu compañía Para siempre, para siempre, para siempre Yo, yo soy tu fuerza Yo, yo soy tu aliento Yo, yo tu destino Yo, yo tu amor eterno Para siempre, para siempre, para siempre Yo, yo soy tu fuerza Yo, yo tu energía Yo, yo tu compañía Para siempre, para siempre Para siempre